Fuimos invitados por el entremedio de Defensa Civil de Justo Dará a una charla con respecto a lo que es Defensa Civil y reorganización de Defensa Civil de Justo Dará. Vino gente de Villa Mercedes, de Defensa Civil, y nos mostró cómo ellos tienen la organización de Villa Mercedes para volcarla a Justo Dará y así podemos trabajar en conjunto con ellos y a su misma vez podemos colaborar tanto como nuestra institución que es Bombero con Defensa Civil. Fue una charla muy linda, nos explicaron un montón de cosas que a lo mejor Defensa Civil de acá de Justo Dará estaba lejos de tener algún acceso a todo eso. Yo veo que la Defensa Civil de Justo Dará está organizándose de a poquito, tiene muchas ganas de colaborar tanto con nosotros y con todo el pueblo. Así que bueno, de parte de nuestra institución tiene todo el apoyo la gente de Defensa Civil de Justo Dará, tanto como Adrián Román, que ha sido un ex bombero acá de Justo Dará, inspector de nuestro cuartel en este momento. Estamos trabajando en conjunto y estamos ya formando el protocolo de emergencia para que ya Justo Dará tenga a nivel provincial, a nivel nacional, algo que digan, bueno, estamos bien preparados para llevar una catástrofe o una inundación o un, por decir, lo último que hemos tenido ha sido la falta de agua para poder colaborar en conjunto también con la defensa. Y bueno, y demás entidades de Justo Dará, hospital, policía, esto es todo en conjunto. Nosotros tenemos que reorganizarnos acá en Justo Dará y trabajar en conjunto para que a Justo Dará lo podamos sacar adelante ante cualquier catástrofe que sea que se presente en nuestro en Justo Dará. Bien, Román, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y gracias por estar siempre presente en cada acto, en las carreras que nosotros realizamos, cualquier evento que nosotros tenemos, siempre tenemos la colaboración de su canal. Muchísimas gracias.